Podemos incluso inferir como qué tipo de actividades se llevaban a partir de los fragmentos cerámicos, si se procesaba alimentos, si era para almacenaje. Fragmentos de piezas cerámicas, restos orgánicos y documentos encontrados en sitios arqueológicos vencen el paso del tiempo y son parte del patrimonio nacional resguardado en el Laboratorio de Arqueología de la UCR. Este lugar nace hace 50 años y lleva el nombre de Carlos Aguilar Piedra, primer arqueólogo costarricense y profesor de la UCR. Generalmente los materiales que tenemos en el laboratorio son producto de investigaciones de los diferentes profesores a través de más de 50 años del Laboratorio de Arqueología. También hay algunos materiales que son parte de tesis de licenciatura o de maestría. Los objetos extraídos en las excavaciones de campo pasan por un proceso antes de hacer almacenados y etiquetados para saber su procedencia y contexto arqueológico. Se lavan cuidadosamente sin que se le cause daño a los fragmentos o a las piezas completas. Y después ya de secos lo que procedemos es a enumerarlos con la sigla del Museo Nacional y lo que llamamos como el número de operación, los niveles y cualquier otra información importante que los tiestos necesiten. En el 2015 el laboratorio se traslada a la nueva Facultad de Ciencias Sociales en la Ciudad de la Investigación, lo cual permite contar con un espacio adecuado para el acopio y la conservación de materiales arqueológicos. En este laboratorio tenemos colecciones de cerámica, tanto fragmentaria como piezas completas procedentes de las investigaciones, pero también de donaciones. También tenemos una colección de artefactos de piedra, como manos, metates, hachas, puntas de proyectil, entre otros. Tenemos colecciones de mapas, de documentos, de diarios de campo. Actualmente el Laboratorio de Arqueología de la UCR posee información documental sobre más de 500 sitios arqueológicos registrados en Costa Rica y desarrolla actividades ligadas a la investigación, la docencia y la acción social.